Quiero ver una bella danza y caminar con los... ¿Cómo se llama? Ah, yes. Solo nadar no es marina, ¿por qué no tener un par de piernas? Y salir a pasear, ¿cómo puse? A pie, y poder ir a descubrir que si el cobre está grande el sol no tiene fin. Quiero saber más, mucho más, ¿qué debo dar para vivir un poco en la ciudad? ¿Qué hay que pagar para un día completar? Pienso que allá no entenderán, pues no tiene, no me oí de nada. ¿Por qué obligan de impedirme ir a jugar? Pienso que allá no entenderán, pues no tiene, no me oí de nada. Pienso que allá no entenderán, pues no tiene, no me oí de nada. Pienso que allá no entenderán, pues no tiene, no me oí de nada.